Un ventilador de 2 metros de diámetro gira a 240 revoluciones por minuto. Calcular la aceleración centrípeta en metros sobre segundo al cuadrado en el extremo del aspa. Aquí tenemos nuestro gráfico de nuestro ventilador. El diámetro de este ventilador es de 2 metros. Para calcular la aceleración centrípeta vamos a utilizar la siguiente fórmula. La aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Como nos dan el diámetro, el radio viene a ser la mitad del diámetro. Por lo tanto, si el diámetro vale 2, el radio es igual a 1 metro. La aceleración centrípeta en el extremo del ventilador viene hacia adentro, hacia el centro. Esta es la aceleración centrípeta con la cual gira nuestro ventilador. También podemos dibujarla de este lado. Y así sucesivamente. Pero siempre va hacia adentro. La velocidad angular ya nos están dando que es 240 revoluciones por minuto. Podemos ubicarlo de la siguiente manera. W que es la velocidad angular 240. Ref sobre minutos. Revoluciones por minuto. Debemos transformarlo a pi radianes sobre segundos. Para obtener nuestra aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Aquí realizamos la conversión. Y decimos lo siguiente. Que una revolución. Es decir, una revolución completa es 2 pi radianes. Y un minuto en nuestro reloj tiene 60 segundos. Eliminamos los minutos con los minutos. Revolución con revolución. Y aquí voy a obtener lo siguiente. 240 por 2 me quedarían 480. Sobre 1 por 60 serían 60. Eliminamos el 0 con el 0. Sacamos la mitad. Aquí serían 24. La mitad 3. La tercera 1. Y la tercera 8. Porque 8 por 3 son 24. Y esto me queda igual a 8 pi radianes sobre segundos. Y reemplazamos estos valores en nuestra fórmula de aceleración centrípeta. W que es la velocidad angular 8 pi radianas sobre segundos. Ubicamos 8 pi sobre segundos. El radiano ya no lo ubicamos porque está sobreentendido. Elevado al cuadrado. Multiplicado por el radio que es de 1 metro. Al realizar las operaciones nos tenemos 8 al cuadrado serían 64 pi elevado al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Me quedaría en el dominado de segundo al cuadrado. Y esto multiplicado por 1 metro. Aceleración centrípeta es igual a 64 por 1. 64 pi elevado al cuadrado metros sobre segundo al cuadrado. Este sería entonces nuestra aceleración centrípeta en el extremo del aspa del ventilador. ¡Gracias!